Señoras y señores, les presento Hermanos Ormeño, es una empresa 100% dedicada a la fabricación y comercialización de hornos industriales, abarcando el rubro de equipamientos, de restaurantes, pollerías, panaderías, hoteles, escuelas de chef y demás tipos de actividades. Involucrados en la industria gastronómica, nuestros productos por la materia prima que están elaborados y están definidas básicamente en tres palabras, potencia, calidad y resistencia, garantizando un mayor producto de economía, eficiencia, calidad y salubridad. Contamos además con el respaldo técnico y la experiencia de un excelente equipo de profesionales altamente capacitados en una infraestructura de elevado nivel tecnológico, que nos ha permitido pasar nuestros productos a través de nuestras fronteras. Los productos horno ecológico, hornos multiusos, freidoras de papas, cocinas industriales, entre mucho más. Brindan las asesorías y el mantenimiento y la garantía de todo un año. Los productos envíos a todo el Perú, contáctelos en los teléfonos, los mails que aparecen en pantalla. Hermanos Ormeño, productos de calidad. Adelante Dave. Hermanos Ormeño es una empresa peruana dedicada a la fabricación, diseño e implementación de negocios relacionados a la industria gastronómica. Ofrecemos un servicio personalizado y óptimo en la fabricación de productos de excelente calidad que brinden la garantía y utilidad que el cliente necesita. Hornos polleros, piseros, multiusos, parrillas, cajas chinas, además de una línea de refrigeración, autoservicio, entre otros. Todo lo encuentra en Hermanos Ormeño. Contamos con un staff de técnicos altamente calificados, asegurándonos el buen asesoramiento, diseño, distribución e implementación de proyectos. Somos fabricantes y ofrecemos productos y servicios de alto rendimiento y calidad. Contáctenos mediante los datos que aparecen en pantalla. Visite nuestras tiendas. Somos Hermanos Ormeño, especialistas en acero inoxidable.